Según los comunitarios, los caminos vecinales de comunidades pertenecientes al municipio de Salcedo están inservibles, por lo que se necesita la intervención de las autoridades del gobierno. Nosotros como agrupación comunitaria le hacemos un llamado al gobierno de que trate por lo menos de apalear la problemática de nuestra provincia, inclusive nuestro municipio de Salcedo, que realmente aquí los caminos vecinales es un desastre. Las comunidades están ya a borde de explotar y no queremos eso, lo que queremos es soluciones. Que ojalá las autoridades de la provincia y también el presidente Danilo Medina puedan venir en auxilio de esta comunidad, porque hay muchos problemas, quizás no lo va a poder resolver todo, pero a la comunidad hay que darle la mano. Son muchos los problemas que tienen que enfrentar cada día la comunidad El Rancho. Problemas con la clínica, con la escuela, que le faltan las verjas, que comenzaron la construcción de la escuela y todavía no han podido terminarla. Esas son partes de la problemática de esta comunidad. La terminación de la escuela Las Caobas y la construcción de una verja son de los tantos temas que les preocupan. La falta de la construcción de la escuela que está al lado de la instancia en Las Caobas. Para paliar la situación, la alcaldesa del municipio de Salcedo visitó a la comunidad para llevar solución a la problemática de la falta de agua potable. Esta comunidad tiene muchos años, para no decir 20, 30 años, que no sabe lo que es tener agua potable a través de la tubería. Y nosotros hoy hemos querido venir a traer soluciones, pero no simplemente los tubos. Hemos invitado al director de INAPA para que eventualmente nos pueda buscar una solución definitiva. Los comunitarios agradecieron a la funcionaria municipal por canalizar la situación de uno de los problemas más acuciantes, que ha sido por años la falta de agua potable. En Salcedo, Rafael Martínez, AN7.